¡Suscríbete al canal! La lista de convocados que José Isoltra ha ofrecido a la afición, a los medios de comunicación y en la que no aparece el jugador lesionado Germán, lesión de media duración, dos o tres meses Germán Sánchez y de Ángel Montoro, jugador que sufrió una contractura el pasado viernes ante el Barça B y que es baja por el momento. Por lo tanto, una lista de convocados en la que no hay grandes sorpresas. Vuelve a entrar Rey Manal, jugador Álvanes, cedido por el Inter. Está Koundé, está también Ongla, el futbolista que tiene ficha todavía del filial. Y Liká, que entra por primera vez el jugador portugués, el jugador de Rayo Vallecano en la Liga Española, que entra en esa convocatoria de los futbolistas que están ya en Zaragoza. A esta hora de la noche, donde mañana, como digo, a las 10 de la noche, jugarán el partido de la segunda ronda de la Copa del Rey. Y en la previa de este partido, hablando un poco del ambiente, de cómo están las cosas, no la doltra, si lo ha hecho Alberto Martín, un jugador que supuestamente, como en Copas suena jugar lo no habitual es, estará jugando en ese partido de segunda ronda. Vamos a escuchar lo que ha dicho Alberto Martín, el exjugador del Club Deportivo Leganés. Siempre lo ha afrontado como una liga muy bonita, en la que siempre puede llegar a competir con los mejores equipos que hay en España, como es el Madrid, Barcelona y equipos así. Y yo la verdad que siempre lo ha afrontado como algo muy, muy bonito. Aquí yo creo que lo vamos a afrontar igual, por las palabras que el entrenador nos mete y nos dice cada día. Y yo creo que es muy importante también a la hora de que el equipo pueda seguir trabajando de cara al futuro en liga y que el entrenador pueda ver otras variantes. La verdad que el equipo sale al campo siempre a dar lo mejor, lo que trabajamos cada semana. El rival siempre nos va a apretar y va también a salir a ganar, como cualquier equipo. Y bueno, quizás no ha sido el arranque, no hemos tenido esa continuidad en el juego que todos esperamos, ese buen trato de fútbol que es lo que pretendemos. Lo hemos hecho durante rachas del partido, te hablo de los tres partidos en general. Y lo que pretendemos entrenando cada día es pues eso, intentar coger esa filosofía rápida que el entrenador nos inculga cada día entrenando. Y creo que vamos en el camino de ello, estamos trabajando para ello y poco a poco se van viendo las mejoras del equipo. Bueno, depende cómo lo califiquemos. La ansiedad a la que se refieren pues es que a todo el mundo le gusta ganar. Y ves que hemos tenido la oportunidad en los partidos de quizás llevarnos alguna victoria y no lo hemos conseguido. Entonces te vas con ese sabor de llevarte solo un puntito. Que yo creo que al final el sumar es bueno, ya lo sabemos y ahora mismo no se puede ver. Pero a la larga nos daremos cuenta que esos puntos nos van a venir muy, muy bien. Habla bien, habla bien Alberto Martín, el jugador del Granada haciendo un magnífico balance de lo que ha sido por el momento este comienzo de competición para su equipo, para el Granada. Ayer se jugó el último partido de la jornada, de la tercera jornada de la segunda división, que derimieron en el Estadio Santo Domingo de Alcorcón el titular, el Alcorcón y el Albacete. Finalmente en un partido muy espeso se impuso el Alcorcón con ese gol de Alberto Urca de cabeza. Estuvo difícil, complicado al Alcorcón, mejor que el Albacete, pero estuvo muy complicado el batir la meta del conjunto albaceteño de Nadal. Que finalmente logró Albert Urca, un veterano ya en la categoría, un auténtico tratamundo del fútbol español. Que es uno de los tres puntos más para el Alcorcón, que se coloca ya con cinco y ojo porque la tabla por arriba comienza a apretarse y ojo porque el Granada, no quiero encender ninguna alarma falsa. Granada se sitúa en una zona ya complicada de la clasificación en esta tercera jornada. Líder es Sporting con siete puntos, con mejor diferencia de goles, consigue también Numancia y Cádiz. Valladolid, Tenerife, Cultural Leonesa, sorpresa por ahora. Rayo Vallecano, no, no, Cultural con seis, con dos victorias por lo tanto. Rayo Vallecano con una victoria y dos empates, cinco puntos al igual que el Alcorcón. El Real hubiera una victoria y un empate. Huesca, Zaragoza también con cuatro, vamos a la otra parte de la tabla. El Almería también con una victoria y un empate. El Lorca también, consigue una victoria. El Barça B también, la que ha conseguido a domicilio en Valladolid. Y con una victoria, Córdoba, el Granada que no tiene una victoria, pero sí tiene tres empates. Osasuna que no ha logrado ganar, está por debajo con dos puntos. Dos, también dos empates para Reus. Y en descenso, un solo empate para Sevilla Atlético, Lugo, Albacete y Gnastic. Ojo porque el Granada está, como están observando ya, y ahora dos salidas consecutivas. Con tres empates, tres puntos, ahí dos por encima de posición de descenso. Por lo tanto, se antoja que es absolutamente imprescindible comenzar a ganar ya. Hace falta sumar porque la competición exige dinámicas positivas y no tiene ningún sentido seguir en zonas complicadas de la tabla clasificatoria. La próxima jornada va a ser la cuarta, que va a tener los siguientes emparejamientos. Primero tendremos la Copa del Rey y luego posteriormente llegaremos ya en el fin de semana a ese partido entre el Cádiz y el Gnastic de Tarragona. Gnastic llega de haber sido vapuleado por el Sporting de Gijón 0-4. Y el Cádiz un muy buen equipo, sobre todo en casa en el Carranza, que seguramente hará valer su calidad. El Huesca ya en la tarde del sábado, el Cádiz y el Nástibes será el viernes. En la tarde del sábado, Huesca-Seguio Atlético, Sporting de Gijón-Real Oviedo, Barça-B Córdoba, también en la tarde del sábado Almería-B Lorca. Ya el domingo, por la mañana, a la una de la tarde, jugará en el Herodoro el Granada. Tenerife-Granada, 12 hora Canaria, 1 de la tarde hora Peninsular. Ya en la tarde del domingo, Zaragoza-Alcorcón, Cultural-Leonesa-Valladurí, ese duelo regional, Albacete-Lugo, Rayo Vallecano, que va a recibir a Osasuna en Vallecas, y Reus Deportivo-Numancia, que cerrará la jornada, una jornada en la que ya entran en lista también los partidos de liga de la primera división. Bueno, dicho todo eso, vamos a entrar rápidamente en materia. Por cierto, que ya durante la semana hablaremos también de cómo prepara el Club Baloncesto Granada, del Club Baloncesto Fundación Granada, la próxima temporada, y hablaremos el jueves con el presidente Óscar Fernández Arenas. Ya les digo que en la noche de hoy, no hemos tenido tiempo todavía de preparar esas imágenes, se ha jugado un partido amistoso contra el equipo malagueño del Benavís en el Palacio Deportes. Mañana veremos un resumen de lo que fue ese partido. Mañana también, miércoles, se van a presentar las nuevas equipaciones en el cuarto real de Santo Domingo, las nuevas equipaciones de la temporada del Covid-19 Granada. Y ya el jueves, como digo, estaremos, hablaremos con el presidente, ya lo que he entendido, cómo prepara, aparte de la actualidad del fútbol, lógicamente, de esa antesala del partido de Tenerife, pero le dedicaremos una especial atención al baloncesto y cómo prepara el presidente, el entrenador y todo el mundo esta nueva temporada para el baloncesto Granada. Por lo tanto, vamos a hacer una rápida pausa, entramos en tertulia y volvemos a analizar cómo ha arrancado la temporada futbolística para el equipo de José Luis Soltra. Así que, después de la pausa, rápidamente entramos en materia. No se vaya.